Me gustaría dar la bienvenida a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de estar aquí en este momento tan especial para nuestra queridísima Adamaris y para sus papitos también. Espero que esta noche la disfruten muchísimo y la recuerden cada momento de su vida como Adamaris lo va a hacer. Y sin más palabras vamos a empezar con la entrada de los caballeros al cuadro de honor. Vamos con el primer caballero, Isaac Zagia. ¡Un fuerte aplauso! ¡Por ahí están todas las cámaras y los hogares para acabar todo este momento tan mágico! ¡Y dónde están esos aplausos que no se escuchan! ¡A ver, los tengo! ¡Vamos con nuestro siguiente caballero! ¡Elías Zagia! ¡Un fuerte aplauso así también! ¡Vamos para Elías! ¡Vamos con nuestro siguiente caballero! ¡Isaía Maguea Ventura! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Y nuestro último caballero! ¡Kevin Valle de Aventura! ¡Un fuerte aplauso para nuestros caballeros! Y ahora sí, la entrada más importante de esta noche, aún no a la quinceañera, pero son los familiares de nuestra viejísima quinceañera, el papito, Eddie Hernán Rodríguez Sánchez. ¡Un fuerte aplauso bien grande! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Se está guapiando un poquito! ¡Por ahí viene, ahí viene! ¡Ya vino! ¡Otro fuerte aplauso! ¡Para el papito! ¡Solo el papito! ¡El papito! ¡El papito nomás! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí, no va a él, eso! ¡Ahora vamos con la mamita! ¡Adriana María de Aventura! ¡Adriana! ¡Y el hermano, Michael Jared Rodríguez! ¡Un aplauso para esta hermosa familia! ¡Adriana María de Aventura! ¡Ahí están haciendo la entrada espectacular los papitos de la quinceañera, atentos! ¡Haciendo la entrada espectacular acá en la gran alfombra imaginaria, por supuesto, para todo este público maravilloso! Y así, seguimos aquí, con la siguiente entrada de los padrinos, Amarilis Coque y Meraquides Basurto. ¡Un fuerte aplauso! ¡Pero qué bello! Y ahí nos vemos a los padrinos mágicos, atentos, señoras, y donde están los aplausos que no se escuchan, atentos. Y aquí nos acaban las sorpresas, porque aquí también tenemos a nuestros familiares más queridos, los abuelitos, Gladys Lavallel y Luisa Aventura. ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, que se escuchen! ¡También tenemos a la señorita Narcisa Sánchez y Ramón Rodríguez! ¿Dónde está el caballero Ramón? ¡Ahí está! Y ahora nos vamos con los más chiquititos de esta noche, los binceañeros chiquitos, así que prepáren esas cámaras. ¡También, Benaventura! ¡Ven al sal! ¡Ok, perdón! ¡Ven al cáncer! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Qué bello! Y ahora sí, ya estamos muy cerca de ver a nuestra queridísima princesa, pero antes, entrada de la niña de las flores, Carla María Ventura. ¡Con ustedes! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Ey, ya todos vamos! ¡Velo eso! Y ahora sí, yo quiero saber, con un sí, así súper, súper que grande. ¿Queremos ver a la quinceañera? ¡Sí! ¿Está bonito para ver a la quinceañera? ¡Sí! No va a venir a vos, no me tiré. Ahora sí, ¡vamos! ¡Vamos! Con nuestra queridísima y la noche más esperada, a la Maris y a Milet, Rodríguez y su caballero! ¡Vamos! ¡Todos vamos a pararnos para ver a la quinceañera! ¡Vamos! ¡Vamos a pararnos todos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Que no quiero nada con la gente, que lo sé ya, yo lo sé. Que mi cuerpo cambie de la misma, me lo sé, yo ya no soy la misma. Vamos, un fuerte aplauso Otra vez, un fuerte aplauso Ahora sí Amigo, póngame la música ¿Qué usted le dijo que ponga la silla La bebe? Amigo, usted ya se quiere ir a dormir ¿Qué pasa? Ya me la sienta, la bebe ahí Póngame la zapatina Ya quiere que sea mujer de una, ¿verdad? Qué feo Vamos a comenzar otra vez Mi vida, párate un ratito Discúlame que te va a pasar este momento Fue tu papá Ahora vamos a empezar de nuevo Ya me mira mal Yo no le reclamo a usted No me crees así Vamos Con el cambio de zapatilla De nuestra quinceañera Ahora sí, póngala ya Vamos Y en estos instantes Vamos a Tener El respectivo cambio de zapatillas A cargo del señor Señora Vamos A ver Eso no estaba en el libre Vamos Tenemos el cambio De zapatillas A cargo del papi Eddy Hernán Rodríguez Vamos Vamos De este momento tan mágico Vamos todos Con esos celulares Y un fuerte aplauso También Aquí nos acaban los aplausos Que llore Que llore Ya mismo llora el papito Ya mismo Ya mismo va a llorar Ya lo abrió Póngale bien el zapato A la bebé Están nervios Están nervios Hay que entender No siempre pasan estas cosas Por aquí me soplaron Que tienen como 60 años Amigo ¿Es cierto? ¿Cierto que tiene 60 años? ¡63! Ah, ¿quién es? ¿El otro de la mamita? A ver El otro zapatito Se lo va a poner la mamita Ya tranquila, venga Ya Ya la mamita Se lo puso más rápido Ya Ahí, mientras tanto Estamos Ahí, mientras tanto Estamos disfrutando El respectivo cambio De sandalias Ahí estamos Disfrutando La mamita está colocando El otro lado Del cambio De sandalias En estos instantes Ahí está Mientras tanto Por acá Seguimos con la programación Bueno, y seguimos aquí Y seguimos Con el baile Con el cuadro de honor Y su respectivo caballero Así que ¿Dónde está ese caballero precioso? ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Vamos! La silla, por favor Me ayuda Retirándola del lugar Preparen todos Esos celulares Y empezamos A la cuenta De uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! ¡Viva! ¡Qué hable para más hermoso, ¿verdad? Bueno, y ahora si seguimos aquí en esta celebración, yo no vamos con más palabras muy emotivas para la quinceañera y a su familia, por parte del señor Carlos Benalcazar. Que se acerque el caballero Carlos. ¿Dónde está usted? Muy bien, tengan el micrófono, es todo su vida. Querido. Buenas noches. Cuidado de ahí. ¿Es esto? Está bien conectado. Sí, bueno, sabemos que cuando hay estos casos pasa de todo. De pronto ya nos puede ir la luz, de pronto nos cae un tremendo aguacero, pero hoy día eso nada nos interesa. Hoy día el punto principal es que hoy día se celebra los quince años, las quince primaveras de Adamares y Amilé. En este momento yo le pido al público presente que se despojen totalmente de sus celulares y en este momento solemne nos vamos a poner de pies. Le pido ese favor. Quedándole muy eternamente agradecido. Bueno, viene lo más bonito para una quinceañera en la que verdaderamente sus padres han logrado tener a esta bella dama en el día de hoy. pido a la flamante quinceañera Adamares y Amilé Rodríguez Ventura se ponga un poquito más adelante por favor. Igualmente a su madre Adriana Ventura que lo haga a un lado y su padre Hernán también. ¿Saben por qué lo hice adelantar un poco? Es con esta finalidad mis amados y queridos invitados padres abuelos y todos sus familiares porque yo a ustedes en este momento yo les voy a hacer unas preguntas. Oiga lo que yo les voy a preguntar es sumamente fácil porque yo sé que ustedes tienen mucho amor para sus hijas porque esto significa amor porque este esfuerzo que hacen ustedes sus padres y todo lo que en este momento se está dando en este evento es producto del amor. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes padres de Adamares y Amilé que en este momento ustedes me van a decir un recuerdo de su infancia que en este momento ustedes se acuerden algo que de pronto cuando ella iba creciendo en su infancia y de pronto los hizo sentir alegres los hizo de pronto llorar de alegría creo que en esos momentos hay miles y miles de casos que pasamos con nuestros hijos entonces voy a comenzar contigo mi querido amigo Hernán cuéntanos un recuerdo muy bonito que hayas tenido con tu hija Adamares y Amilé buenas noches principalmente con Dios gracias por estar aquí todos los invitados son muy queridos todos los que están aquí presentes son los que verdaderamente aprecian bastante a mi hija yo se los agradezco por estar aquí un bonito recuerdo sería quedarme toda la noche aquí hablando de ella les voy a hablar de uno solo nomás como dijo aquel hermano Carlos me acuerdo muy bien cuando estábamos en Santo Domingo cuando estábamos arreglando principalmente la antena yo no te has acordado porque estabas chiquita estaba dando estos primeros pasos yo lo iba bailando y era era caminando para que ese es un bonito recuerdo y chiquita si le contara cuando estábamos en la mesa comiendo me quedaría toda la noche como les digo eso sería todo por mí me gustaría que disfrutaran bastante de esta pequeña celebración de mi hija gracias fuerte 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 ese aplauso que se oiga bueno sabemos que las madres pasan más tiempo con nuestros hijos con nuestros hijos con nuestras hijas yo quiero escucharte mi querida Adriana Ventura bonito nomás un bonito recuerdo de la infancia con tu amada hija que desde hoy es nuestra flamante quinceañera buenas noches un bonito recuerdo fue el primer día que la conocí ese es el más bello recuerdo el más precioso del día que yo la vi que la cogí y estaba toda babocita así ese es el más lindo recuerdo mucho mucho ayer estoy atado ayer mi vida el calor los aplausos por favor que se conocen como siempre muchas gracias bueno ahora quiero entrarle a una pregunta muy poquito difícil pero que yo sé que para los padres para todos nosotros que muchas de nosotros somos padres y muchas mujeres madres yo quiero decirle a ustedes Hernán y a usted Adriana comenzando por ustedes la pregunta va para los dos que consejo tú le darías el día de hoy a tu hija bueno que consejo muchos consejos quisiera darle en este momento pero le voy a dar uno solo no más hija tú sabes que te quiero mucho lo mejor para ti sería que tú seas una profesional y que lo diga en tu corazón y tu mente a lo que a tú te guste no que a los otros te gusten a ti que te guste lo que tú quieras hacer no que otras personas vengan a opinar lo que tú quieras hacer ni yo ni tu mami podemos hacer nadie que seas feliz lo que tú le digas hoy hace un momento emocional sinceramente yo soy les cuento soy una persona muy sentimental y cuando me dijeron que yo iba ser la persona que la iba a exhortar en sus 15 años me puse muy sentimental bueno vamos a pasar en este momento con la misma pregunta a su querida mamita Adriana el consejo que yo le doy a mi hija es que nunca te olvides de Dios que sea una mujer temerosa de Dios y que soy Dios y Dios oiga oiga yo veo en todos ustedes que están todos ustedes bien motivados y eso está muy bien lo felicito a todos ustedes bueno y ahora mi querida quinceañera hace 15 años hace 15 años tus padres le daban gracia al Dios todopoderoso por ti hoy que cumples tus 15 años debes darle gracias a nuestro señor por los padres que él te ha dado bueno y tú me preguntarás por qué yo te digo qué bueno que lo preguntas ¿sabes por qué? por cuidarte por tenerte tanta paciencia por darte tanto amor y por cada consejo que ellos te han dado a la Maris y te lo seguirán dando a la Maris y a mi ley desde que tú naciste fuiste la mujer más hermosa para ellos fuiste el ser más bello que desde el cielo Dios le concedió a tus padres y hoy en este momento escúchame y hoy en este día ellos tus padres se sienten llenos de amor de dicha y alegría así es a la Maris y a mi ley hoy en este día tus padres te presentan ante la sociedad ante todos los invitados y ante todos tus seres queridos como su linda hija y como su hermosa quinceañera yo le pido a todos ustedes que le den un fuerte aplauso a la Maris y a mi ley Rodríguez Ventura bueno también quiero decirte algo en este momento en este momento estás ingresando a una etapa muy bella de tu vida a una etapa que va a mostrar la diferencia de tu infancia ¿sabes por qué? mi querida a la Maris y a mi ley ¿por qué? porque tú vas a dejar atrás la niñez vas a dejar atrás todos tus juguetes vas a dejar atrás tus travesuras vas a dejar atrás todas tus muñecas y desde hoy tú te estás convirtiendo a Damaris Yamilet en una hermosa jovencita que de seguro tú vas a ser el orgullo de tus padres que de seguro vas a ser el orgullo de toda tu familia y de todos los que te conocen y te aman y en ese largo caminar sé que vas a lograr ser un excelente profesional y otra cosa que te vas a convertir en un ejemplo para tu hermano y todo lo que estamos aquí presente en este momento te deseamos a ti toda la felicidad del mundo a Damaris Yamilet y le pido nuevamente a mi amado público que le demos un buen aplauso a Yamilet en sus 15 años a sus padres a sus abuelos y a todos sus familiares oiga queridos invitados yo no los conozco a ustedes pero si conozco una linda familia que una vez me abrió la puerta la familia aventura y la primera vez que yo conocí a la familia aventura escuchenme bien yo llegué y no sé si tú te acuerdas mi querida Damaris Yamilet no sé si tú te acuerdas si tú haces un poquito de ahí de Damai Corderis y verás te acuerdas que yo llegué porque en tu casa en la casa de tus abuelos habían hecho una fiesta me parece ser que era una matinee y entonces amado público yo llegué me senté y vi a una niña creo que en ese momento tendría uno 10 años no me acuerdo bien me senté y observé a una niña muy bonita observé a esa niña que tenía unas cualidades para bailar tremendas oiga en verdad que manera de bailar y yo en mi infancia oiga yo fui bailarista también de la vieja guardia y yo conozco cuando una persona sabe bailar pues ¿no? entonces me senté y me quedé así sorprendido y acuérdate bien que y yo te llamé y yo te dije niña discúlpeme lo que le voy a decir usted baila bonito yo creo que si usted sigue adelante usted puede llegar a ser ¿te acordaste? ¿ah? eso bien vea verán ustedes que estoy diciendo la verdad que yo no me estoy inventando nada aquí porque aquí hace sobra el amor para toda su familia y para ti Yamile entonces yo te dije que ibas a ser una excelente bailarina profesional y hoy en este momento yo me lleno de satisfacción al sentir al sentir y tener el honor de presentarte ante esta sociedad de presentarte ante todos tus amigos amigas y tus familiares y seres queridos como las flamantes como las flamantes y quinceañeras espero que tú en este día no te lo olvides nunca porque habrá muchas fotografías que ahorita estás alegre pero mañana una fotografía te va a hacer saltar una y también quiero decirte quiero decirte algo de nuestro padre celestial honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la vida porque eso le agrada al señor siempre pon la fe en el señor siempre lo que tú vayas a emprender mira adelante no mires atrás no mires a tu izquierda ni mires a tu derecha adelante y a mi lecho si tú ves ahí un obstáculo crúzalo mira que hay más allá no te quieres continúa tienes todo el potencial tienes todas las cualidades para ser un excelente profesional yo lo creo de hacer yo en este momento le doy primeramente gracias al dios todopoderoso le doy gracias a sus padres gracias a ustedes abuelos familiares y al público presente adamares adamares y a milet rodríguez ventura y queridos padres queda queda formalmente ella presentada ante la sociedad brindémosle a yamilec un caluroso pero fuerte 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 el aplauso el aplauso que se escuche largo siga 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 que ella los recuerde para toda su vida que fue el aplauso más largo que ha tenido en su vida no descanse siga 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 todos los que están aquí presentes yamilec te aman y el día de hoy tú eres lo principal en esta fiesta todos ellos no sé te van a preguntar cuidado cuidados con los tiburones cuidados con los tiburones todavía no todavía no cuando ya usted sea una profesional entonces ahí vamos a pensar en eso que Dios te bendiga mi querida Adamari yamilec que Dios te bendiga Hernán Adriana que Dios lo bendiga a los abuelos que Dios lo bendiga a todos